Buenas tardes a la teleaudiencia de 24 Meridiano. Bueno, nos solidarizamos con una madre que está sufriendo en este momento. Sus cuatro hijos resultaron quemados en un incendio que se produjo en la comunidad donde ella vive en Santa Bárbara. Pero que sea doña Siria Hernández que está aquí en el hospital de niños quemados. A la espera de que le den resultados de cuál es el estado de salud de sus hijos. Doña Siria, ¿cómo ocurrió este hecho ahí en su comunidad? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una madre soltera. Con mis hijos estaba trabajando y haciendo cohetes. Y de repente explotó. Y yo miraba que los cohetes explotaban y mis hijos adentro de la casa. Y las paredes caéndose. Todo. Me quedé sin nada. Y mis hijos bien graves salieron de adentro y yo no había nada que hacer. Ahorita está aquí en el hospital de niños quemados porque lo trajeron de emergencia en un helicóptero de la Fuerza Aérea. ¿Qué le han dicho a los doctores? ¿Cómo se llaman sus hijos? Vamos a ver. Son cuatro. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi niño chiquito de seis años se llama Esaú. Esaú Aridai Rodríguez. Mi niño Héctor de once años. Héctor Giovanni Rodríguez. Mi otra niña es de 17 años, Jaili Noemí Rodríguez y Norma de 18 años. Norma Rodríguez. Ellos son mis cuatro niños. ¿Qué le han dicho a los médicos aquí en el, en Fundaniquén? Dicen que mis niños están estables por ahorita. Sí, lo que necesitan ahorita es, le van a poner sangre. Sí, necesitan sangre y necesitan ayuda. Me decía usted que uno de sus hijos es el que está un poquito más grave. ¿Quién es? Héctor Giovanni está grave. Es el que lo tienen allí. No lo puedo ni ver yo. No, lo tienen en... ¿En cuidados intensivos? En cuidados intensivos lo tienen ahí hasta lo haga tener 48 horas. Ok. Me decía que, bueno, que usted es mamá soltera, que con el trabajo que usted hacía de cuentos y que se quemó todo, pues, se quedó en la calle porque se le quemó su casa también. ¿Algún número de teléfono para que las personas puedan colaborarle con usted porque quedó también sin casa, sin ropa, sin nada? Sin nada, que de aquí estamos desnudos, solo con Dios, con nosotros. Quedamos sin nada, sin cualquier cosa, cualquier ayuda. Solo es de llamar al teléfono 9823-0846, ¿verdad? Para que puedan... Dios toca corazones y yo sé que Él me va a ayudar en todo esto. Claro, por supuesto. Entendemos el dolor que está padeciendo esta madre de familia que no solo perdió, pues, su trabajo, su casa, su ropa. Eso no es importante. Lo importante es que casi pierde a sus hijos y está ahorita en espera de resultados. Como bien lo dicen las autoridades de aquí, de este hospital de niños quemados, pues, uno de los niños sí está en cuidados intensivos. Los otros tres, pues, están estables, pero obviamente necesitan operación. Aparte que nos informaba el doctor Darío Zúñiga que hay ocho niños más en esta sala de quemados. Aquí en este hospital y algunos, pues, están mucho más graves que los hijos de esta hondureña que está clamando ayuda. Con las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, retornamos a los estudios de LTV.